Hay una cuestión que a mí me inquieta sobremanera y es que uno tiene la impresión de que los periodistas en este país han llegado a interiorizar que la opinión de los sindicatos está algo así como contaminada. El colmo es cuando ves algo tan genuinamente sindical como es la revalorización del salario mínimo interprofesional y ni en ese caso recurren a fuentes sindicales. La información laboral, la información económica es muy aburrida de por sí y como regla general las intervenciones de los sindicatos siempre tradicionalmente se han limitado a hacer una proposición reactiva frente a las situaciones que se producían contra el sindicato pero pocas veces propositiva y con un atractivo en los portavoces, en el lenguaje, en la terminología, en el desarrollo y seguimiento de esas propuestas que hiciesen interesante y aportasen valor por sí mismos. Si comparto el que nosotros no podemos colocarnos como sujetos pasivos, como si fuésemos unas víctimas dolientes que nos vamos lamentando por las esquinas de lo mal que nos tratan los medios. Pues eso será verdad, hay que diagnosticarlo, hay que ver si nuestro diagnóstico es objetivo y certero pero sobre todo lo que nosotros tenemos es que pasar a la ofensiva y pasar a la ofensiva quiere decir, desde recuperar ese modelo más genuino del boca a boca, del trabajo sindical por abajo con la gente diariamente y tal, pero con una explotación de todos los recursos que en estos momentos están a nuestro alcance. No hay una solución aislada, yo siempre digo que yo creo en un plan de comunicación integral y una organización como Comisiones Obreras tiene resortes, tiene recursos, tiene factor humano suficiente tiene un millón de afiliados aproximadamente que bien organizados, con un plan de actuación integral pueden mover montañas, aunque no sea necesariamente por los medios convencionales. Somos una organización suficientemente inteligente para saber dónde, de verdad, nos legitimamos dónde tenemos que tener presencia física y mirar a la gente a los ojos y cómo podemos integrar estas herramientas que pueden ser muy útiles para generar, como digo canales de comunicación que nos potencien, que nos generen sinergia comunicativa y que nos sirvan para hacer al sindicato más presente y vencer esa especie de política de ocultación que es evidente que se está dando en la sociedad española o en los medios de comunicación españoles.